Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar de nuevo de la comunicación al Ministerio del Interior para el vuelo de drones en aglomeración de edificios. Y digo de nuevo porque de la comunicación he hablado varias veces en vídeos anteriores. El último es de hace casi ocho meses a finales de diciembre, y es este de aquí. En él hablaba de un escrito que junto con otros pilotos y un abogado mandé al Ministerio del Interior a través del portal Estafeta. Pero por algún motivo no vi la respuesta que llegó, sino al día después, unos días después. Con lo cual volví a mandar el mismo escrito y me contestaron de nuevo unos días después, reiterando la respuesta. Tengo que dar las gracias al Ministerio del Interior por ser tan rápido. No obstante esto, no estoy muy satisfecho por la respuesta. Porque omite ciertas cosas y las respuestas que da no son suficientemente justificadas, en mi opinión. Vamos a empezar resumiendo un poco los puntos principales del escrito. En él se decía, por ejemplo, que en la sentencia número 140 barra 20 del Tribunal de Justicia Europeo, se dice que los datos de localización y de tráfico sólo se pueden pedir en casos de graves amenazas para la seguridad pública. Y sólo podrá concederse acceso en relación con la lucha contra la delincuencia a los datos de personas de las que se sospeche que planean van a cometer o han cometido un delito grave o que puedan estar implicadas de un modo u otro en un delito grave. En situaciones particulares como aquellas en las que intereses vitales de la seguridad nacional, la defensa o la seguridad pública estén amenazados por actividades terroristas, podría concederse el acceso a los datos de otras personas cuando existan elementos objetivos que permitan considerar que esos datos podrían, en un caso concreto, contribuir de modo efectivo a la lucha contra dichas actividades. En la comunicación al Ministerio del Interior se piden datos personales y datos de localización que, como vemos aquí, sólo se pueden pedir en caso de sospecha de delitos graves o terrorismo. Y personalmente no a toda una categoría y, además, sólo en condiciones particulares. El segundo punto, no sé si se podría decir que es un problema de forma o un vicio de forma, oficialmente, pero digamos que es algo parecido. En el Real Decreto 1036-2017 y en el borrador del nuevo Real Decreto, en sus objetos se habla de seguridad aérea, no se habla de seguridad ciudadana. Pero en los artículos que se refieren a la comunicación al Ministerio del Interior, se habla de seguridad ciudadana. Esta sería una clara extralimitación de los ámbitos reguladores de los reales decretos. Claro, si el objeto del Real Decreto es la seguridad aérea, no se puede regular la seguridad ciudadana. Tercer punto, el artículo 69 de la Ley 39-2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su punto 3, nos dice que las comunicaciones y cualquier comunicación en la práctica se puede hacer hoy para hoy. O incluso, cuando lo prevé la ley, y tiene que ser una ley, no un Real Decreto, se podría hacer posteriormente. Dicho esto, según una ley de rango superior al Real Decreto, los 10 días de antelación del Real Decreto 1036 o los 5 días de antelación del futuro Real Decreto no serían regulares. Yo podría hacer la comunicación ahora para volar ahora, puesto que es una simple comunicación. No se pide ningún permiso o autorización de ninguna autoridad. Simplemente le estás diciendo a la autoridad lo que vas a hacer. El punto 4 del escrito dice que según la misma Ley 39-2015 del Procedimiento Administrativo Común, etc., etc., En el artículo 28 no estamos obligados a mandar unos documentos que ya están en posesión de otras administraciones. Con lo cual, todos los documentos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado te puedan pedir sobre tus vuelos, en virtud de la comunicación al Ministerio del Interior, deberían pedírselas directamente a esa, porque ya las tienen. Y tú, simplemente diciendo que ya se los has dado a esa, podrías negarte a dárselos. En realidad, esto yo no lo aconsejo y no lo haré nunca. Si tienes toda la documentación en regla, no hay motivo para no mandarla. Es lo mejor que se puede hacer en estas situaciones. Que luego no haya comunicación o no haya una base de datos común entre administraciones. Esto no es problema del ciudadano. Es problema de las administraciones. Así de claro, porque esto está en una ley. En el punto 5 explicábamos como, habiendo otros medios para conocer la posición del piloto, como por ejemplo el sistema de identificación remota, que será obligatorio a partir de 2024 en ciertos UAS, no se necesitaría realmente la comunicación al Ministerio del Interior, porque ya sabrían tu posición. Además, hay sistemas como el aeroscope u otros sistemas de detección de los drones que ya pueden ser usados para dar la posición del piloto y del UAS. Y estos datos podrían ser usados para localizar a los irregulares y no a todos los pilotos, como se está haciendo ahora. La comunicación a interior en este caso resultaría redundante. En el punto 6 hablamos de USPACE y sobre todo de cómo una comunicación al Ministerio del Interior con días de antelación, aunque fueran reducidos a 5, da igual, no permitiría el desarrollo de servicios como los de taxi aéreo o el de entregas con drones. Porque claro, no vas a pedir un taxi con 5 días de antelación, ni un paquete en Amazon con 5 días de antelación. Lo que quieres es inmediatez. Lo mismo vale fuera del USPACE por cualquier trabajo. Si te piden un trabajo hoy para hoy en una zona poblada, no lo puedes hacer porque no tienes la comunicación al Ministerio del Interior, aunque sea en categoría abierta. Si vas a alguna zona poblada y quieres grabar algún suceso improviso, no va a ser posible porque no tienes la comunicación al Ministerio del Interior. Y esto, como ya he dicho, es un grave freno para todo el sector de los drones. Dirán que los drones certificados y de más de 25 kilos podrían estar excluidos de la comunicación al Ministerio del Interior. Pero si esta se hace por razones de seguridad ciudadana, no entendemos cómo es posible que los drones de menos de 25 kilos den problemas de seguridad ciudadana y los de más de 25 kilos, más pesados, con más fuerza de impacto, o que pueden cargar más kilos de explosivos, por ejemplo, deberían estar exentos de ese requisito. El punto 7 es el más complejo y habla del artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 39-2015, Los principios de buena regulación. Las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En base a estos principios, la comunicación al Ministerio del Interior no sería muy regular, porque no sería necesaria existiendo otros medios para conocer la posición del piloto y sus datos personales. No sería proporcional, no estando suficientemente justificada por razones de interés general, visto que medidas parecidas solo se aplicarían en casos particulares en los cuales se teman actos de terrorismo o amenazas graves para la seguridad ciudadana. No sería tampoco imprescindible, puesto que existen otros medios para obtener los mismos datos, por ejemplo, a través de las aplicaciones móviles de identificación remota, o poniéndose en contacto con AESA, que ya tiene los datos de los pilotos registrados. Ni es la medida que impone menos obligaciones posibles a los ciudadanos, puesto que limitaría muchísimo su libertad de volar en zonas pobladas, donde no existe riesgo alguno de terrorismo, sin tener que comunicar los datos del vuelo con días de antelación. No existe seguridad jurídica tampoco, puesto que esta comunicación, como hemos visto, no es coherente con otras leyes del ordenamiento jurídico. El punto 8 habla de algo que ya hemos visto, y que es la limitación del sector. En la conclusión, pedíamos pruebas que justifiquen esta medida, ya que no nos pueden considerar a todos los pilotos como terroristas o graves amenazas para la seguridad ciudadana. Además, pedíamos que esta medida fuera eliminada del futuro Real Decreto. Pero vamos a ver la respuesta. En los primeros puntos, se me dice que prácticamente el portal de esta fetta no es el sitio mejor para mandar este tipo de inscritos, y que lo mande a través del portal de transparencia. Y que además, ya prácticamente se me ha acabado el tiempo para reclamar sobre el futuro Real Decreto. Lo cual quiere decir que, estando fuera de plazo, aunque haya una supuesta irregularidad, prefieren que el Real Decreto siga adelante, y que a lo mejor, habiendo una irregularidad, sea tumbado más adelante. La verdad es que no lo entiendo. Les estamos avisando de que puede haber algún problema en esos artículos de los Reales Decretos. Pero, de todos modos, no obstante, estos puntos me dan una respuesta. Con respecto a la información pública que se le pueda trasladar en relación con la disposición adicional primera, en la parte sobre la comunicación de las operaciones del artículo 21.3, cabe participarle que, dentro de las competencias asignadas a este departamento, la comunicación resulta totalmente necesaria, puesto que las actuaciones a llevar a cabo por las autoridades competentes en seguridad pública, en su doble vertiente, seguridad aérea, seguridad ciudadana en este caso, abarcan no solo medidas reactivas o sancionadoras, sino que se deben realizar medidas y actuaciones preventivas ex ante, que coadyuven a prevenir y detectar posibles amenazas, peligros o vulnerabilidades para los bienes jurídicos protegidos. Todos los derechos de los interesados, vida, intimidad, libertad, protección de datos personales, etc. Y, por supuesto, los de los propios operadores UAS. Cuestión está que no es posible realizar si la información se obtiene únicamente cuando se pueda estar realizando la operación UAS. El caso es que quieren saber dónde vuelas, para detectar posibles amenazas, peligros o vulnerabilidades para los bienes jurídicos protegidos. ¿Acaso no se están diciendo que todo el mundo que vuela un dron es una posible amenaza? Sí, porque lo están pidiendo a todo el mundo. Pero vamos a seguir. En este sentido, a modo de ejemplo, dentro de un listado extenso de valoraciones de riesgo nacionales e internacionales, transcribir lo que dispone el Departamento de Seguridad Nacional en su Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en la relación con los UAS. Una de las tendencias preocupantes es la proliferación de uso ilícito de vehículos aéreos no tripulados que pueden paralizar el uso de aeropuertos o infraestructuras críticas y son, además, potenciales armas para sabotajes o acciones terroristas. Y en la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional 2019, donde recoge como amenazas principales en el sector aeroespacial, entre otras, las siguientes. Empleo de aeronaves no tripuladas con el objetivo de provocar un incidente o accidente aéreo, utilizándolas directamente como armas, como elementos disruptores de la actividad aérea o liberando con ellas armamento, explosivos, sustancias nocivas. Las aeronaves no tripuladas son el elemento aéreo más reciente incorporado al arsenal terrorista. La facilidad de adquisición y manejo de estas plataformas, su relativo bajo coste, la dificultad de controlar su operación y sus múltiples posibilidades de empleo, solo limitadas por la imaginación terrorista, las convierten en candidatas ideales para ser empleadas por el terrorismo. La ausencia de una base reguladora integral en su producción y comercialización facilita su uso para fines ilícitos. Aquí también somos todos potenciales terroristas. Se está justificando esta medida, una medida muy restrictiva para las libertades de los pilotos de drones y muy limitante para el desarrollo del sector, con la posibilidad de que se puedan usar los drones como armas o por supuestos ataques terroristas. Esto quiere decir que prácticamente todo el mundo es un potencial terrorista. Aquí se ha obviado nuestra petición de pruebas que indiquen que los drones son efectivamente un potencial peligro, cuando todavía no ha habido ataques terroristas con drones en España. Pero por ejemplo sí que ha habido ataques terroristas con furgonetas y ni siquiera cargadas de explosivos, pero a nadie se le ocurre pedirle la localización a todas las furgonetas de España. Parece que las furgonetas que pesan varios cientos de kilos no son una amenaza, pero los drones que en la mayoría de los casos pesan menos de 25 kilos sí que son amenazas para el terrorismo. Esto en base al principio de proporcionalidad del artículo 129 de la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es un poco injustificable. Entendemos que los drones se puedan utilizar por fines maléficos, para ataques de terrorismo, para transportar drogas, que eso sí ha pasado, por ejemplo, o para poner en riesgo otras aeronaves o los aeropuertos, etc. Además puede ser una amenaza para la privacidad de las personas o para las personas mismas. Pero como ya he dicho en otros vídeos, hasta ahora y previsiblemente por mucho tiempo, el drone es el vehículo más seguro al mundo, porque no ha causado ni una víctima mortal en todo el mundo. Y esto también en países donde las leyes son mucho menos restrictivas y no hay que comunicarle al Ministerio del Interior donde estás volando. Con lo cual esta medida es totalmente injustificada. Y repito, el drone es un instrumento, se puede usar bien o mal, pero se tiene que perseguir solo a los que hacen un mal uso del instrumento, no a todo el mundo que usa ese instrumento. Simple y claro. Está claro que quien quiera volar legalmente va a hacer la comunicación y quien no quiera volar legalmente no la va a hacer. Con lo cual se están imponiendo trabas a los que quieren volar legalmente que le van a dar absolutamente igual a quien quiere volar ilegalmente. La mayoría de los pilotos creo que quiere respetar las leyes, pero que sean unas leyes justas y justificadas. Y sobre todo que no limiten demasiado las libertades de los pilotos o el desarrollo libre del sector. Como veis en el escrito, se ha obviado totalmente el tema de la regularidad o irregularidad de la comunicación al Ministerio del Interior. Solo se dice que esta es necesaria para temas de prevención del terrorismo o de amenazas a la seguridad ciudadana. Y también lo que se obvia totalmente es la demostración de que estas amenazas son reales. Nosotros pedíamos pruebas concretas cuando en España no ha habido ataques terroristas. Ha habido sí uso ilícito de los drones, pero como cualquier otro instrumento. Como la localización se pide solo a los terroristas o a los sospechosos de que van a cumplir delitos graves, pues eso somos. ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en un comentario. Y si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes vídeos. Arrivederci.